Hola a todos, hoy ha salido el segundo trailer de Young Week 3 para Bellum Esta película esperaba por muchos que, bueno, a mi las primeras dos me encantaron Son de mis películas favoritas de acción de los últimos años, sin duda Keanu Reeves creo que hace un papel fantástico Y bueno, sobre todo esta película pues se destaca por lo que es la acción Y pues esa trama, para los que ya vieron la segunda, pues lo que pasa al final Y bueno, pues este, bueno, veremos como lo manejan Yo creo que si no es una precuela va a estar muy bien Que sigan con lo que pasó en la segunda película Y pues bueno, esta película está nuevamente dirigida por Chad Stahelsky Que es el director de las primeras dos Y tenemos nuevamente en el reparto obviamente a Keanu Reeves Ahora tenemos a Hal Berry Tenemos también a Ian McShane, a Ruby Rose A Lance Reddick, a Lawrence Fishburne Un gran reparto Y pues bueno, esta película se estrena el 17 de mayo del 2019 Ya no falta tanto, faltan dos meses más o menos Entonces pues ya tengo aquí el trailer Y vamos para allá En... Tres, dos, uno Ahora no carga A ver, otra vez, otra vez Vamos para allá Una, dos, tres Nueva York No sé si escucho que está lloviendo No sé si escucho que está en la cama No sé si escucho que está. No sé si escucho que estábamos Ah, claro que estábamos John Linden, excommunicado Está en el caso No sé si escucho que estábamos No deberías estar aquí A ver, otra vez No sé si No sé si Oh, 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 oh. There's no escape for you. The high table wants your life. Would you help set the mood for a new guest? Let us begin. Oh, oh. Our services are still off limits to me. What do you need? Guns. Lots of guns. The color palette. How does the music sound? Oh, oh, oh. The dog. And so far, you haven't disappointed. We can keep this up as long as you'd like. But this only ends one way. All of this for what? Because of a puppy. It wasn't just a puppy. No, pues no era ser un cachorro. Bueno, me ha encantado. Me ha encantado este trailer. Al igual que ya el primero, me encantaba como las escenas acompañaban con la música de una manera perfecta. Yo creo que aquí está aún más, aún más esto. Lo que me ha gustado mucho. Lo que me ha gustado mucho también es la pantalla. la paleta de colores creo que está muy bien metida contrastando lo que son el morado cuando lo vemos ahí en ese lugar no sé si es el hotel con esa paleta de colores en verde muy bien diferenciado el amarillo, el naranja muy parecido a lo que vimos en la peli final de la 2 con ese como espejo pero aquí pues yo creo que lo llevarán a un siguiente nivel es lo que me espero y pues muy muy hypeado ya por esta película que es una de las películas que yo más espero de este año sin duda debe estar ahí con las que más y bueno pues es esto es todo lo que tenía que decir si te gustó el video regálame un like si no estás suscrito si eres nuevo suscríbete y nos vemos adiós y y y y y y y y